Viene un papasote del cual lo quiero, lo admiro, lo respeto, es papá en su vida, es papá en la televisión y tiene una familia difuncional, la más querida de la televisión mexicana. Déjame un fuerte aplauso a este hombre que sí nos va a hacer caer, pero de risa. ¡Con ustedes, Faisi! ¡Amor! ¡Ay, qué lindo! Así ponerme de puntitas para alcanzarte, Galeano. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí y gracias, Faisi, por lo de papasote. Antes era papacito, pero ya después de 10 años ya uno va creciendo también en eso. Gracias a todos los que están conectados, todos los que nos acompañan el día de hoy. Veo muchas caras conocidas, veo otras nuevas, aunque de pronto no sé si son nuevas o no, porque después de 10 años ya para mí todos forman parte de esta familia difuncional. Nos hemos acompañado hasta en pandemia. Así es, queridos y queridas hermanos y hermanas difuncionales, este año cumplimos una década al aire con Me Caigo de Risa. Para algunos de los miembros de mi familia difuncional, ya es difícil andar sin bastón, la verdad, ha sido algo complicado. No quiero decir nombres, pero un saludo a Patlitz que nos está viendo y a Margalep. Espero que hayan alivianado ya sus agruras también. Otros ya se casaron, bueno, ya nos casamos. Es más, hay hermanos y hermanas disfuncionales que tienen hijos de la edad del programa. Pero mientras nuestro público siga pidiéndonos, nosotros seguiremos cayéndonos de risa acompañándolos. Y para la décima temporada vamos a tener muchas sorpresas. Así que antes de continuar, los invito a que veamos esto. ¡Sean bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Arrecaigo! ¡Eli! Este es el único programa donde aguantarse la risa es prácticamente imposible. Tres animales muy ruidosos. El león, el hipopótamo y la cebra. ¿Cómo te das cebra? Cuando se le están comiendo leonas de... ¡Aaah! 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 ¡Aacción! Hemos visto las caídas más dolorosas, más cómodos anchas. ¡Contusión! Cada programa es único y diferente, lleno de diversión. Con invitados que han llegado desde Hollywood y a los que también volvemos un poquito disfuncionales. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Por eso estoy aquí, evidentemente! Pero bueno, si alguien ha estado encerrado en una burbuja y no sabe de qué se trata, ¿cuál es el bueno? Les puedo dejar una probadita. Mentir es muy fácil. Descubrir farsantes es el reto. ¡Buenas noches! ¡Bien me piensas! ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? Tres famosos tienen el desafío de descubrir farsantes. Pero no será nada sencillo porque todos están preparados para mentir. ¡Aah! Sorpresas. Al mirar tus lindos ojos, al lindar sus lindas formas, yo me digo ¡Ay, Chabela! Sentimientos. Cuando ya tenía yo mis seis medallas, se las prometí a mi esposa porque tiene catorce meses y que me dejó. ¿Diversión? ¿Qué pasó? ¡Que se besaron! ¡Ah! ¡Vávanos! 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 Y además, un público eufónico porque sabe que el cazafarsante que gane conseguirá que una persona de su grada se lleve 25 mil barros. Y un conductor que tiene toda esa grosura. ¡Vávanos! 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 Esto es ¿Cuál es el bueno? El programa que confirma que las apariencias se engañan porque hasta yo puedo ser un falsante. ¡Vávanos! Estoy convencido que este es de los programas que más me divierte hacer en mi vida porque además yo no sé cuál es el bueno. Todos los números son bien sorprendentes. La verdad es que ahí sí le doy un gran honor y el respeto a Lalo Suárez y a toda la producción que hace este programa tan espectacular. Cada programa hay cosas increíbles. Montamos un circo y lo desmontamos en cada capítulo. Todo lo que sucede ahí tiene que ser impresionante y todo lo que sucede ahí tiene que revelar actividades y gente que hace cosas increíbles. No nomás es ¿Cuál de ellos es menor de edad? Al final de cuentas tiene que ser ¿Cuál de ellos puede hacer cosas impresionantes? Pero luego tienes que ver las cosas impresionantes. El programa sale al aire a partir del 30 de septiembre. Va a estar del lunes a viernes a las 8 pm, obviamente por el 5, ya se lo saben. Y antes de irme voy a dejar el escenario en manos de la voz de la casa, el dueño del chisme más confiable. No es chisme, perdón, no por el chisme más confiable, porque el chisme de chisme no es tan confiable. Ha inventado cosas de mí. Es que luego se los platico en corto y va y lo dice al aire también. O sea, eso que... Bueno, los dejo con la estrella de TikTok, Pablo Chanda. ¡Nos vemos en septiembre! ¡Bien, Facundo! Muchas gracias. ¿Qué tal? Vale, yo les dije que esto iba a estar increíble y a mí me da mucha emoción que me haya dado la palabra Facundo, porque yo lo escucho desde que estaba muy chiquito, muy bebé, prácticamente Facundo podría ser mi papá. No, pero no es que yo le esté diciendo viejo, como decía por ahí Wendy. Y la verdad es que se les prometieron grandes sorpresas, grandes talentos, grandes producciones. Y a mí me da una emoción gigante estar entre tantas personas que yo admiro, me dan ganas de ponerme a tomar unas selfies aquí con ellos, pero eso ahorita sucederá, queridos. Este, mientras tanto, yo les digo, yo les tenía una promesa. Yo les prometí un chisme milenial y se los voy a cumplir. Se dejó venir la impresionante barra del Canal 5 que nos ha preparado para este 2024. ¿Pero qué creen? Esto no ha terminado todavía. Les traigo un chisme milenial más, un extra para que cerremos bonito la mañana. Vamos con este gran video. ¿Cansado de perderte los momentos más importantes de los mejores programas de la televisión? ¿Y tus amigos te dejan fuera cuando hablan de los shows de concursos que tanto les gustan? ¿Nunca están listos para ver las finales de los realities más impactantes? Pues nada más, porque hoy llega a tus redes el 5 Shows, donde podrás encontrar el mejor contenido para disfrutar al máximo de tus programas de game shows, realities y mucho más. Siga el 5 Shows en Facebook, X, TikTok e Instagram y encuentra los mejores momentos de los mejores shows, contenido especial y todo. Toda la información sobre los programas que llegarán al 5 y te tendrán al borde de tu silla. Así que no te quedes fuera y para que no te quede duda, síguenos. Ya sabes, esto es el 5 Shows. ¿Qué tal? Ya es para que la sigan, arroba el 5 Shows, ahí está en redes sociales para que se enteren de todo. Lo mejor esta es una cuenta especial donde van a tener cada detalle de estas producciones que acabamos de ver aquí con nuestros presentadores. Y también, por supuesto, ya les dije, va a estar la casa de los famosos México y dos sorpresas más que se enterarán más adelante. Bueno, nos enteraremos porque a mí como que no me senta nada porque saben que soy medio chismoso. Pero ahora sí, yo quiero decirles que ya desde ahorita pueden entrar a ver qué onda, ya empiezan ahí a checar. Me da mucha emoción porque si nos queremos enterar de cada secreto tan candente que nos tiene mi comadre Lagaliano, ahí va a estar y nos va a revelar si alguien realmente venció a las estrellas, ¿no? Mientras hacen cero ruido y hay una inteligencia artificial que según utilizaron para ser más joven al señor Faisi, yo no sé, ustedes dirán. Pero pues eso lo vamos a encontrar ahí, ya saben, arroba el 5 Shows en redes sociales para que se enteren de todo. Y se va a poner, bueno, encima la chisma que nos gusta a muchos de los que estamos aquí. Todo el contenido exclusivo, hashtags, entrevistas y todo que ver, ahí lo van a ver para que ustedes ya le vayan dando follow. Espero que se empiecen ahí a suscribir a los canales y el 5 Shows es la cuenta que vamos a tener exclusiva para cada uno de estos programas. Pero ahora sí, quiero leer puras cosas maravillosas, ahí ponen sus menciones, nos taggean a todos para que estemos compartiendo todo esto, ¿va? Y por último, quiero invitar de regreso al escenario a todo nuestro talento para una sesión de preguntas y respuestas con todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos y con las personas que están conectadas en redes sociales, ahí estamos en TikTok y en Instagram, por favor, adelante, chicos. ¡Paz, adelante! ¡Paz, adelante! ¡Paz, chica! Pues listos y gozosos, si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios, lo que sea. ¿Estás preocupada? ¿Estabas preocupada? Quiero saber, bueno, me imagino que la prensa, si ya te bajó. ¡No! No, es que estaba preocupada. Ayer estaba preocupada. Quería saber. ¡No tengo ni matriz ya! ¡No les preguntamos a todos! Hola a todos, buenos días. Joel O'Parrí de Fórmula Espectacular. Esto es para Tania. Me gustaría saber qué va a pasar con el programa hoy, porque, bueno, en la semana empezaron trascendidos respecto a tu estancia, bla, bla, bla. Pero, concretamente, ¿qué va a pasar? Pues, concretamente, me están dando permiso para salir disparada a 10.30, salir corriendo a grabar Cero Ruido. Y, pues, hasta donde yo sea, Andrea Rodríguez me mantiene, yo feliz. Hay muy buena comunicación entre, pues, el área de entretenimiento y de hoy, que me están permitiendo poder hacer estos dos proyectos. Porque, en realidad, se hacen 30 programas y yo regreso a hoy, este, completamente. Así que, voy a seguir en la semana. Hasta donde yo sea. ¿De verdad? ¿Tú tienes alguna pregunta? Para la Mari, pues, ¿qué significa regresar a México ahora con este programa? Ya entró al aire hace algunas semanas, ni más. Pero, ¿qué te significa que esta tierra te quiera mucho? Y creo que tú también, a México. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia? Estoy feliz y muy emocionada. La verdad es que deseaba, hace mucho rato, regresar a mi casa a Televisa, Televisa Univisión. Y hacer un proyecto que me continuara retando, personalmente. Me dieron la oportunidad de hacer un programa que, por lo menos en el mercado hispano de los Estados Unidos, no hacía ninguna mujer, un programa de concurso. Hoy somos más. Y estoy feliz y orgullosa de regresar a México, a mi casa a Televisa, que yo siento que fue lo que impulsó aún más mi carrera. Me siento muy agradecida, así que espero que lo reciban bien y que, pues, me sigan dando la oportunidad de estar frente al público. Detrás tiene un... Buen día a todos, Luis Alejandro Ortega de Televisa Espectáculos. Esta pregunta es para Poncho, para Maxol. Que nos cuenten un poquito y nos ahonden más sobre el vence a las estrellas. ¿Va a haber dinero de por medio? ¿Y cómo te sientes de regresar a la conducción, Poncho? ¿Esto lo estás ligando con la casa de los famosos? ¿Será en paralelo? Pues yo creo que son cosas totalmente diferentes. Regreso a la conducción después de haber tenido unos programas allá en Monterrey. Muy contento de estar aquí con todas estas estrellas. Una gente importante de aquí, de la empresa. ¿Y tu ídolo, güey? Y, obvio, el nuevo chabelo de la televisión. Pero, bueno, vamos a trabajar juntos y vamos a hacer fuerte el Canal 5. Muy contento. Es un programa donde tenemos las estrellas a vencer, que son Fernando Carrillo y Candela Márquez. Y, pues, obviamente va a ir gente que nos va a ir a retar y van a ir a participar por un sueño, por un dinero. Y está muy emocionante el programa. Espero que les guste. Le vamos a poner el toque fino ese de la madreadita norteña. Espero que me dejen soltar un poquito ahí a los jefes. ¿Eh? Porque ya me regañaron ayer. Pero no. Y medios, güey. No, pero... No, porque el canal 5 ya estábamos haciendo una barra juvenil para toda la banda. Juvenil. No, para que lo vean los chavos. Nosotros ya no, pero encabezada por Facundo a sus 45 años. Y muy divertido. Puro Chavito. Puro Chavito.